Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos de la eterna comparación entre las diferentes metodologías de proyectos. Yo soy Arturo Díaz, ingeniero de telecomunicación y en este momento me dedico al ámbito de la consultoría y la gestión de proyectos a nivel nacional e internacional. Quería comenzar con unas pequeñas definiciones entre PMP, SCRAM y PRINCE2. La primera definición sería que PMP, Project Management Professional, como tal es una certificación de PMI, del Project Management Institute basada en PMBOK, que es un estándar de gestión de proyectos y no una metodología como tal. Luego tendríamos PRINCE2, que ya es una metodología basada en buenas prácticas y conocimiento de la gestión de proyectos. Y también tendríamos SCRAM, muy de moda ahora a nivel tecnología, sobre todo desarrollo de software, que es un framework o modelo de desarrollo ágil. Como digo, utilizado normalmente en proyectos de desarrollo de software. Pero no nos confundamos, no es un SCRAM Master, no es un Project Manager. Como digo, SCRAM es un modelo, no una metodología. Pregunta siempre cuando vamos a estudiar una certificación de gestión de proyectos, pues cuál es la más completa, la mejor, cuál es la que más se utiliza. Pues no existe una respuesta universal a estas preguntas. Depende de las necesidades de cada individuo, de cada proyecto, pues siempre será una metodología, una certificación más interesante que otra. Como digo, pues dentro de la organización puede ser más interesante una certificación de SCRAM Master y en otra una certificación como Project Manager. Si nos pasamos, nos vamos a las dos a las dos metodologías más a nivel de gestión de proyectos, PMP y SCRAM. Vale, pues la aplicación y las diferencias básicamente serían, pues bueno, ambas se basan en buenas prácticas, se pueden aplicar en diferentes tipos de proyectos, se basan en la consecución de productos y no en las actividades para conseguirlo. Pero bueno, como decía, PMP se basa en el PMBOK, que es una guía de práctica y conocimiento a nivel de gestión de proyectos particular, que incluye técnicas y herramientas para la construcción de proyectos. Mientras que Prince2, que se centra más en la definición de la estructura para gestionar el proyecto mediante la aplicación de unos principios, temas y procesos definidos. En particular, pues en el ámbito de tecnología, Prince2 puede que se ajuste más, mientras que en proyectos donde se necesita que el proyecto se realice de manera más secuencial, modelo cascada, pues como puede ser la construcción de una casa o un puente, en este caso, pues PMBOK puede que se ajuste más, dando más herramientas o técnicas de medición. Si nos centramos en los roles, pues Prince2 involucra al Project Manager una vez que el proyecto va a dar inicio, una vez que empieza con la puesta en marcha, mientras que PMBOK lo involucra mucho antes. En mi opinión personal, esto suele ser un problema, ya que en grandes organizaciones nunca se involucra al Project Manager, pues por ejemplo, cuando se está realizando la venta de un proyecto. Por eso, en este aspecto, yo sí que veo que las áreas de venta e implementación suelen estar separadas, por lo que Prince2 se ajusta más a este tema. Y de hecho, pues también está la posibilidad de convertir, adaptar Prince2 a un modelo más ágil, si fuera necesario. Y volvemos a la pregunta, ¿cuál debo elegir? Pues ya digo, en mi opinión, todas las metodologías son compatibles, lo mejor sería tener conocimiento de todas, ya digo, es importante tener diferentes enfoques y así poder utilizar cada uno según nos convenga, según el tipo de proyecto que se va a realizar. Y hasta aquí este vídeo sobre la metodología Prince2, que espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta metodología, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.